¿Cómo están? Muy buenos días, yo feliz de estar aquí, soy Maricielo Gamarra, represento a Perú orgullosamente y bueno, abierta a responder cada una de sus preguntas. ¿Cómo estás Maricielo, compatriota también? Quería preguntarte, al grano, ¿por qué quisieras llevar la banda de Reina Hispanoamericana? Bueno, primero para mí sería un honor llevar la banda de Reina Hispanoamericana y así promover la cultura hispana al mundo. Yo vengo trabajando en un proyecto que se llama Destino Perú, de hecho pueden visitar mis redes sociales y me encanta promover la cultura de mi país. Viajo a los rincones de cada lugar, promozo su gastronomía y qué mejor que con el título de Reina Hispanoamericana pueda expandir toda esa cultura, no solo peruana, sino a nivel hispanoamérica y dar a conocer al mundo. Yo soy comunicadora de profesión como muchos de ustedes y creo que eso es lo que nos gusta, comunicar, informar, educar sobre la cultura. Maricielo, bienvenida, muchas gracias por participar. Quiero saber, tú como influencer, como persona que está en las redes sociales, ¿cuáles son los lados negativos de estar en las redes? El lado negativo depende de cómo uno lo vea, ¿no? De hecho hay mucho bullying detrás, unas personas pueden sufrir de depresión, de ansiedad por las redes sociales si es que nosotros no la usamos bien. Las redes son una herramienta que uno hay que ser muy críticos con ello porque detrás de eso hay una persona, un ser humano. Yo sí he pasado por algún tipo de bullying, no puedo negarlo, pero ese es el nivel al que nosotros estamos expuestos. Si es que queremos realmente dar un mensaje, ser figuras públicas, conlleva eso y creo que depende de uno de nosotros saber el nivel hasta que nosotros podamos contrarrestar ese nivel de estrés. Hi, do you speak English? Yeah. Okay, you don't need to speak in English. There are 27 of you here. If it's not you, then who? Wow. Then who? Oh, I saw like a lot of qualities in every of this contestant and each one has a lot of resilience, empowerment and we have here to support each other. And I think if I'm not the person who's going to win, I will give you to Puerto Rico. She's really nice. It's hard because we get a lot of friendships, but I will choose her. Hay otras 27 concursantes después de mí y reconozco muchas cualidades en todas, pero si no fuera yo, yo diría que Puerto Rico. Ella es una buena candidata. Pero si fueras tú. Exacto. Yo. ¿Cuál es esa cualidad que te diferencia, que crees que te destaca respecto a las otras 26 candidatas? La disciplina, totalmente. Soy una mujer comprometida, muy resiliente también y siempre con los pies sobre la tierra. Ningún título, ninguna banda me va a sobresalir o sobresaltar sobre cualquiera de otras personas. Mantengo esa humildad y creo que eso es lo que más me caracteriza. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Perú. Perú. Vamos a conocer a la ganadora también de la favorita de los misiólogos. Uy, ese es un título difícil, ganarse a los misiólogos es difícil. Sí, 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 sí. Bueno, ella se encarga justamente de realizar toda esa evaluación. Y nos indica ella. Ella es... Que este grupo de mujeres bellísimas sepa que ha hecho un esfuerzo impresionante. De felicidades a todas. Se nos une a este top. Ella es... Mi Perú. Maricielo Galarra. Qué emoción esta noche es lo que estamos viviendo. Son representantes de cada país que han tenido una espectacular participación. Y de verdad, cada una de ellas me ha dado ese toque especial y han mostrado lo mejor, no solo culturalmente hablando, sino también con ese cargo, con esa alegría, Lenka. Exactamente, es muy emocionante poder verlas, verlas a todas en escenario. Tenemos también la oportunidad de volver a verlas en pasarela. Esto va a ser muy emocionante. Y luego pasaremos al siguiente grupo. Vamos a nombrar, por favor, también en pasarela a... Perú. ¡Maricielo Gamarra! ¡Gracias! 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 ¡Mis Perú! ¡Maricielo Gamarra! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a Perú. El jurado calificador que realizará la consulta es José María Reyes. Buenas noches, Perú. En su opinión, ¿qué le faltaría a Hispanoamérica para ser considerada una potencia mundial en un mundo tan globalizado como el que vivimos? Muy buenas noches, Santa Cruz. Muy buenas noches, Bolivia. Si bien Hispanoamérica brilla por luz propia, por su diversidad, por su multiculturalidad, aún le falta un sistema educativo apropiado, un nivel social también equilibrado. Yo abogaría por que nuestros gobernantes busquen un sistema educativo mucho más accesible, que esa barrera migratoria se erradique. Y solo así, con la unión, la fuerza y la solidaridad, podemos tener un país mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Perú, por acompañarnos esta noche. Bienvenida al Top 6. ¡Qué momento! ¡Qué momento, señoras y señores! La expectativa internacional. Una de ellas será Reina Hispanoamericana. Así que estamos muy ansiosos de nombrar a la ganadora. ¡Vamos a nombrar entonces a la ganadora! ¡Reina Hispanoamericana 2023-2024! ¡Esta! ¡Vamos a nombrar entonces a la ganadora! ¡Mis Perú! ¡Por lo tanto, la Virreina Hispanoamericana es Venezuela! ¡Muchísimas felicidades, Miss Perú, Maricielo Gamarra! ¡Es ahora Reina Hispanoamericana 2023-2024! ¡A nombre de promociones, Gloria, queremos agradecer a cada uno de ustedes y también a nuestros auspiciadores, a todos quienes nos están siguiendo desde Filipinas, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Curacao, y los otros países a través del satélite en la señal de la Red 1 de Bolivia. Gracias absolutamente a todos que nos siguen por diferentes partes del mundo, Lenka. Que tengan todos una excelente noche, hasta pronto, y felicidades a la nueva reina hispanoamericana. ¡Buenas noches, Bolivia y el mundo!